Hola, soy Eva, la amante de los libros, y hoy día los traigo aquí con ¿Por qué te quiero tanto? que es de Guido Vangenechen Bueno, empezamos con el libro, ¿Por qué te quiero tanto? ¡Empezamos! ¿Por qué te quiero tanto? Osito era listo, muy listo, sabía dónde se escondían los peces más deliciosos y cómo pescarlos Conocía el sabor de los copos de nieve antes de que se derritieran en su boca Sabía que a veces el viento lo acariciaba, o era el aliento cálido de mamá Y que otras veces el viento era tan frío que cortaba Sabía cómo subir una colina y cómo deslizarse por ella sin hacerse daño Sabía que el hielo podía agrietarse y dividirse, así que se quedaba en bloques distintos Osito corría el riesgo de que la corriente lo alejase de su madre Sabía que el sol brillaba durante el día y que la luna alumbraba por la noche Osito sabía todas estas cosas y muchísimas más, por supuesto Pero había algunas cosas que no comprendía muy bien ¿De dónde viene la nieve, mami? Verás, Osito, muy lejos de aquí El sol caliente, el mar, el agua se evapora, transforma en millones de gotitas que flotan en el aire formando una nube El viento sopla muy fuerte y la nube llega aquí Como hace mucho frío, las gotitas se convierten en copos de nieve Y cuando la nube grita de frío, nieva Osito comprendió entonces por qué los copos de nieve les gustaban tanto Porque sabían amar Entonces, ¿por qué la nieve es blanca y no azul como el mar? Preguntó Osito Eso es difícil de explicar Pues las mamás no saben todas las respuestas La nieve es siempre blanca Igual que los osos polares, somos siempre blancos ¿Y por qué somos siempre blancos? Quizás a ver, Osito Porque el blanco es el color más bonito y el más tierno El que más me gusta es el color de los animales Que vivimos en estos parajes helados Parajes helados ¿Y si yo fuera amarillo? Preguntó Osito ¿También pensarías que soy muy guapo? ¿Y me querrías tanto como ahora? ¡Claro que sí! Contestó mamá ¿Y si fuera rojo o verde o azul? ¿Seguirías queriéndome? ¡Por supuesto! Exclamó mamá ¿Y por qué mami? Preguntó Osito Porque eres mi hijo y te quiero muchísimo Contestó mamá Ese osito ya lo sabía Y fin Este cuenta de un osito Que sabía era listo Y que su mamá lo quería mucho Y le hizo algunas preguntas De esto se trata el libro de los que ya le leí Y nos vemos en el próximo video Soy Eva la amante de los libros